Bienvenidos a un nuevo episodio de Fashion Tips. Tenemos hoy invitada a una grosa make-up artist, Sophie Clay. Bienvenida al programa. Bueno, gracias Santi, gracias por invitarme. Te traje hoy un look súper sofisticado y práctico y bueno, perfecto para limpiarlo. Fantástico, entonces lo vamos a ver paso a paso. Para empezar voy a limpiar la piel. El paso siguiente es colocar un serum walk-in para generar una sensación aterciopelada en la piel. Para la base voy a usar Photo Perfection Light, que da una sensación súper natural y sobre eso un poco de corrector. Para fijar todo voy a usar Pink Velvet 87 como polvo compacto y después voy a utilizar un solo cuadrante rosa para el rubor. Para los ojos voy a utilizar un cuarteto de sombras, una clara para iluminar, una oscura para definir la forma del ojo. Voy a arquear las pestañas y utilizar un Orc Couture número 2 y número 1, marrón y negro, en mucha cantidad. Para las cejas voy a utilizar un Eyebrow Show número 1. Bueno, adentro de los ojos voy a colocar Magic Coil. Si tuve alguna imperfección lo voy a corregir con Mr. Perfect. Para los labios voy a utilizar un Eyebrow Liner número 7 para delinear y luego lo voy a rellenar con un labial de color. Bueno, cancherísima la propuesta de maquillaje de Sofi para Nati. Contanos un poco la propuesta y la idea. Bueno, gracias Santi. Un poco lo que hice fue marcar mucho mucho la boca, que es algo que se viene, que es una súper tendencia. Y los ojos los dejamos como ahí suaves, pero súper definidos, con mucha máscara de pestañas. Muchas veces pásense en Rimmel y bueno, y eso fue un poco la propuesta. Fantástico. Muy práctico para todos los días si quieres. Y te agradecemos por acompañarnos en este episodio. Así que nos vemos la próxima en otro episodio de Fashion Tips.